Música Inverso en mi realidad holográfica Despierto antes de que el sol sale En barrio matemáticas Gramos en barras Todos ven, todos oyen, nadie habla Chico vas a saltarte las reglas Ojos en la espalda Entenderlo desde el núcleo atómico El pecado, el roba, el pega a tu prójimo No llores, todos nos morimos Dosis de amor en semillas de ricino Champán, superpólidos, casinos Coge el dinero y corre niño La puta ley del más rápido G.C. James, Billy the Kid, Luis Hamilton Llevo aquí unos cuantos ya Sembrando el pánico Cuando saco algo es como a comer, chicos Lo aprendí y lo transmito Vivir humilde, morir rico Es simple, te lo complico Como James Stewart detrás de los prismáticos Analizando, silencioso Exacto Porque hasta los dioses sangran Hasta el metal más duro se ablanda Piso tierra firme, suelto la escafandra Contrante donde cae, no a donde se lanza Skill leaders, genio de la finanza Sufrir para crearme ayuda Elegí meterme en el boquete Pa' salir con frases puras Polvo y dudas Amor platónico, el sol, la luna Envidia, vanagloria y gula La puta y su mensaje corpóreo Tan puro como erróneo No tienes testigos No tienes testimonio Yo estoy aquí pa' recoger mi premio en el podio Y tú pa' verme hacerlo Y dedicarme tu odio Demonios, estás metiendo mucho hocico Mi martini no se tambalea con tus tiritos Llevo aquí unos cuantos ya Guardando el tipo Tumbao Mi rollo es complicado Te lo simplifico Inverso en mi realidad holográfica Despierto antes de que el sol sale En barrio matemáticas Gramos en barras Todos ven, todos oyen, nadie habla Chicos vas a saltarte las reglas Ojos en la espalda Porque hasta los dioses sangran Hasta el metal más duro se ablanda Piso tierra firme Suelto la escafandra De donde cae No a donde se lanza Skill leaders, genio de la finanza No, no, no No, no Me teen Legros